¡Suscríbete al canal! 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 11 de junio de 1848 ¡Suscríbete al canal! Manuel Doblado, general y político, opositor al Secesionista Tratado de Guadalupe Hidalgo y promotor del Clan de Ayutla, nace en San Pedro, Piedra Gorda, Guanajuato. 13 de junio de 1859, en México, el presidente Benito Juárez declara propiedad nacional todos los bienes de la Iglesia Católica. 14 de junio de 1863, siendo presidente Provisional Antonio López de Santana, se publican las bases orgánicas de la República Mexicana, Constituciones Centralista y Oligárquica. 15 de junio de 1763, nace Kobayashi Iza, escritor y poeta en japonés. Es famoso como autor de Aikú. 1888, nace en Jerez, Zacatecas, el poeta Ramón López Velarde, poeta mexicano que marcó época dentro de la literatura de nuestro país y abrió paso hacia nuevas tendencias como el famoso grupo de los contemporáneos. En 1899, nace Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español. Lorca nació en el municipio de Fuente Vaqueros, Granada, España, en el seno de una familia de posesión económica adinerada. El 5 de junio de 1898, fue bautizado con el nombre de Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. En 1919, conoce a Luis Buñuel, Salvador Dalí, José Moreno Villa, entre otros escritores. Un año más tarde, se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras e inicia la redacción de las suites. Estamos de regreso en vivo desde Radio ESME y bueno, pues el programa de Portafolios y Mochilas. Escuchamos las efeberides y bueno, pues ahí está la invitación para que estén pendientes de este y todos los programas de la barra de programación de Radio ESME. Les invitamos para que chequen cada uno de ellos. Y bueno, pues ahora aquí en de Portafolios y Mochilas tenemos pues una cápsula que les vamos a presentar. Pero bueno, pues primero vamos a comentar acerca de este personaje, un personaje importante, por ahí digamos un poco polémico y poco conocido también. Es un personaje de la historia, por ahí habíamos estado haciendo algunos, pues traiendo algunas informaciones acerca de algunos personajes. En esta ocasión pues tratamos sobre Salvador Díaz Mirón, que se estará cumpliendo un aniversario más de su desaparición. Y pues es un personaje pues importante para las letras mexicanas, un personaje pues digamos que tiene una historia especial. Muchas personas no la conocen al 100%, pero bueno, más que nada por eso lo traemos, para que la gente y los amigos que nos sintonicen pues se interesen. Y echen un vistazo a muchos personajes que tiene México en su historia, tanto del periodismo, él también fue periodista. También pues dentro de las letras y pues más que nada es por ello que lo remembramos en esta ocasión. También comentarles que al referirnos a esta parte polémica de este personaje, también hacer un poquito la referencia que este personaje fue el director del periódico El Imparcial. En el momento en el que estalla la revolución mexicana y al momento en el que el general Díaz por ahí sale del país, él también se ve obligado a salir del país, parte rumbo a Europa. Y ya hasta que regresa por ahí Venustiano Carranza, es como ya le dan nuevamente entrada a nuestro país. Y esta parte lo hace un personaje polémico, puesto que participa de lo que es el periodismo oficial, algo que hoy en día estamos viviendo de una forma muy sesgada también. Por ahí estamos casualmente en una época en la que los medios también se están cargando mucho hacia la parte oficial y pues vamos a escucharlo. Sí, así es, más que nada un poquito antes de escucharla, lo que comentas es importante y bueno pues ante la situación actual del periodismo. Y también comentar que su historia se divide, por ahí dicen que en tres etapas, algunos dicen que en dos etapas, pero bueno lo más importante es que posterior a lo que tú mencionas en relación a la cuestión periodística, él se enfoca mucho a la cuestión ya de poesía y a la cuestión literaria y ahí es donde explota su capacidad, ¿no? Porque él siempre había, desde muy pequeño tenía esa formación y pues la verdad es que si echamos un vistazo a cualquiera de sus poemas, les invito para que los revisen. La verdad es que tiene un alto, digamos, un alto manejo de las letras y sabía lo que estaba haciendo. Así es que bueno, pues es un personaje muy muy importante, incluso reconocido a nivel internacional por lo que él escribía. Y por ahí dicen muchos críticos que pues desperdiciado por los mexicanos, ¿no? Como en muchas cosas, ¿no? Digo no todos, pero a veces así sucede, ¿no? Los personajes importantes y que destacan no son tan pues bien recibidos, al menos en el aspecto de las letras. Y es más que nada por eso es la invitación que hace el equipo de la Prosecretaría de Capacitación para que conozcan este personaje, su obra y pues todo lo que conlleva Salvador Díaz Mirón. Así es que bueno, pues sin más vamos a escuchar esta cápsula y regresamos para continuar con su programa de Portafolios y Mochilas. Salvador Díaz Mirón Recibió una esperada educación humanística. Desde muy joven mostró marcada inclinación hacia el periodismo, que lo llevó a colaborar en publicaciones de Veracruz y de la Ciudad de México. En 1879 inició su carrera política al convertirse en diputado por Jalantzingo en su estado natal. Entre 1884 y 1885 fue diputado del Congreso de la Unión. En vísperas de las elecciones generales de 1892 fue a prisión por homicidio. Cuatro años después resultó absuelto al considerarse que actuó en defensa propia. Durante el gobierno de Victoriano Huerta dirigió el periódico El Imparcial. Con la caída del dictador tuvo que permanecer fuera del país entre 1914 y 1920. Vivió en España y después en Cuba, hasta que Venustiano Carranza autorizó su regreso a México. La producción poética de Díaz Mirón, que se conserva, es bastante reducida, pues una parte se perdió y la otra fue destruida por el propio autor. Su obra se divide en tres etapas. La primera muestra la influencia del romanticismo europeo. La segunda, recogida en su libro Lascas, es más intimista e introspectiva. Mientras que la tercera depura su estilo hasta llevarlo a una extrema concisión. Sus poesías completas fueron publicadas en 1941 por Antonio Castro Leal. Entre sus composiciones más dignas de mencionar, figuran Epístola, A Gloria, Oda a Víctor Hugo, Voces Interiores, Salvador Díaz Mirón murió el 12 de junio de 1928 en Veracruz. Bien, regresamos y continuamos con más en este subprograma. Escuchamos ahí la, pues, semblanza de este personaje que el día de hoy les traemos y les recomendamos mucho, Salvador Díaz Mirón, recordándolo en, pues, a 87 años de su muerte, próximo 12 de junio. Y, bueno, pues, ahí, reforzando un poco la información que teníamos acerca de las efemérides. Es la invitación para que, pues, revisen su trabajo y, pues, un poquito acerca de la poesía que él manejaba. Así es que, pues, por parte de la Prosecretaría, les invitamos para que revisen a este personaje. Vamos a continuar con más. Le recordamos la invitación para que se acerque a Procap, el teléfono para que se comuniquen 5546-0645. Y los invitamos para que nos busquen en Facebook, en el cual nos encuentran como Prosecretaría de Capacitación, Instrucción y Adiestramiento. Y, bueno, pues, ahí estamos para atenderles y para todo lo que ustedes, pues, quieran que se atienda ahí. Tenemos cursos, tenemos algunas recomendaciones como la de ahorita. Y, pues, sobre todo, pues, nuestro camaraderismo y nuestra invitación para que continúen avanzando en esto de los cursos. Y, bueno, pues, ¿qué más tenemos, Eduardo? ¿Qué más tenemos en esta tarde? Bueno, también retomando un poquito lo que ahorita acabamos de escuchar en cuanto a lo que fue la semblanza de Salvador Díaz Mirón y también hablando un poquito de lo que es el contexto, pues, nacional, lo referente a los medios de comunicación. También recordarles que el día de hoy, por ahí, en 1933, 9 de junio del 33, por ahí nace también uno de los grandes, pues, protagonistas de la literatura contemporánea de los últimos tiempos, por ahí Vicente Leñero, todos aquellos que por ahí cursan algunas carreras relacionadas con el periodismo, con la politología y otras áreas, por ahí, pues, es un referente este personaje, Vicente Leñero, por ahí, recordar algunas de sus obras, los albañiles, el garabato, y entre algunas otras. Y, pues, también invitarlos a que por ahí, este, le demos por ahí una, una checada a este personaje que el día de hoy, les recuerdo, es su aniversario luctuoso, en 1933, este, nace, y, pues... Su natalicio, ¿no? Su natalicio, perdón. Y, pues, vamos a continuar también con lo que es lo referente a lo que tiene por ahí la Prosecretaría de Capacitación e Instrucción y Adiestramiento. Por ahí comentarles que como resultado de un curso que por ahí hace un par de semanas la Prosecretaría de Capacitación e Instrucción y Adiestramiento llevó a cabo ahí en sus instalaciones, en donde se acreditan a 20 compañeros como instructores por parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Por ahí se le tiene que dar un seguimiento, un seguimiento que la Secretaría del Trabajo le llama el Efecto Multiplicador. Este Efecto Multiplicador, por ahí, la semana pasada, Lu ya tuvo alguna oportunidad de platicarles un poco y se refiere más que nada a cómo estos compañeros que ya se formaron como instructores, ahora tienen que formar a compañeros. Por ahí comentarles que estos 20 compañeros ya comenzaron a dar sus cursos el día lunes de esta semana en el Taller Aragón, por ahí, ya se comenzó la presencia de mi compañero Andrés Reyes, quien fue el que abrió este proceso de Efecto Multiplicador y el día de hoy, por ahí, también en la aula de la Prosecretaría de Capacitación en el Sexto Piso. Por ahí también se dio inicio a lo que es el curso, que es el día de hoy y mañana, viernes y sábado, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, el curso de lo que es Seguridad y Salud en el Trabajo. Le mandamos un saludo a mi compañero Mario Alberto Gómez, que es quien lo está impartiendo. Por ahí en estos momentos estaría concluyendo el día de hoy aproximadamente, por estos momentos, el primer día. Mañana continúa nuevamente y comentarles, como ya lo mencionó Gus, que en el 5546-0645, por ahí tenemos la información completa de todo el calendario que por ahí tenemos preparado. Por ahí son 20 cursos que ya están preparándose. Comentarles que por ahí en la página de Facebook de la Prosecretaría de Capacitación ya se postearon un par de cursos, por ahí también el de oratoria que inicia el día lunes, también en la aula también del Sexto Piso de Insurgentes 98, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, perdón, y sería lunes y martes y en el resto de la semana tendríamos algunos otros cursos que por mencionárselos rápidamente tendríamos también por ahí trabajo en equipo, ventas y algunos otros que en el siguiente bloque les terminaremos de dar un poquito más de detalles. A continuación vamos a continuar por ahí con un bloque musical y pues vamos a continuar con más de portafolios y mochilas a través de la voz de la resistencia eléctrica. Gracias. 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 pasados. Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí salías con un amigo de los pocos que tenía eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí miré por un agujero en tus pantalones y dos años después ya tomabas todas las decisiones. Cuando te conocí te reconocí por tus botas y mientras tomabas tequila dejamos atrás dos almas rondas. Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sombrero sin haber sufrido primero. ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sombrero sin haber sufrido primero. Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sombrero sin haber sufrido primero. En el fondo están dando mi dolor porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de camisa sin perder la sonrisa. Continuamos en esta tarde de viernes, esperemos estén disfrutando del programa tanto como nosotros que lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Un saludo para todos los amigos que nos están sintonizando allá en casita. Por ahí tenemos ya algunos likes en las páginas, les agradecemos su atención. El saludo también a un buen amigo, a Raúl González por ahí que siempre está al pendiente en redes sociales y compartiendo todo lo que hace a la NUE Catepec que está por ahí dirigiendo, que está por ahí participando. Le mando un saludo muy especial a él y a todos en general, a todos los amigos de la NUE que han tenido gran participación y sobre todo una combativa participación como lo menciono. Entonces les mando saludos a ellos y a todos los amigos que también sintonizan este programa. También comentarles que en próximas semanas también por ahí nos están acompañando algunos compañeros que nos van a platicar un poquito de lo que ya se ha venido dando en estas semanas, de lo que ha sido la resultante del esfuerzo de la NUE, de lo que comúnmente nosotros venimos llamando el borrón y cuenta nueva y por ahí algunos compañeros por ahí les vamos a hacer la invitación. Esperemos que en próximas semanas por ahí nos hagan, que nos favorezcan por ahí con su atención y retomar nuevamente lo que hace un momento les comentábamos respecto de los cursos de capacitación que la Prosecretaría de Capacición, Instrucción y Administración ya tienen programados para esta semana que viene. Comentarles rápidamente que por ahí va a haber cursos de oratoria, por ahí este curso se inicia el día lunes 12 y 13 de junio de 10 de la mañana a 3 de la tarde, por ahí se lo va a impartir un buen amigo que varios de ustedes lo van a conocer, mi compañero Eugenio Palos, al cual le mandamos un saludo y también comentarles que en esta misma semana también por ahí hay un curso de lo que es gestión de equipos de trabajo y en la siguiente semana, en la semana del 19 al 23 de junio, también por ahí va a haber algunos cursos, comentarles que nuevamente se va a dar el curso de trabajo en equipo, este lo va a impartir por ahí mi compañera Georgina Salazar, también le mandamos un saludo y en la última semana por ahí va a haber algunos cursos como ya los tenemos por ahí programados, informática básica 29 y 30 de junio y ya iniciando lo que es el mes de julio, también por ahí ya tenemos un par de cursos más que por ahí tienen los temas de introducción a lo que es la fibra óptica, este por ahí lo va a impartir el ingeniero Oscar Igor Manzano, al cual también le mandamos un saludo, este va a ser ahí mismo en el sexto piso de la Prosecretaría de Capacitación y también algunos otros que por ahí también ya se tienen preparados, introducción al sistema de gestión de calidad, el cual también por ahí va a participar mi compañero Armando Aguilar Ávila y pues entre otros cursos los invitamos nuevamente a que se le den seguimiento a las publicaciones que tenemos en Facebook, a través de las redes sociales, también por ahí en el blog de la Prosecretaría, Prosecretaría de Capacitación arroba blogspot.com y pues vamos a continuar también por ahí nuestro programa comentándoles también que por ahí tuvimos a bien llevar un trabajo de realizar una cápsula que se refiere un poquito a lo que ya viene siendo lo que es la gestión y la administración de la capacitación. Durante estos años que hemos tenido por ahí a bien la resistencia, se ha venido dando la capacitación de una forma un tanto informal por llamarlo de una forma y también un tanto fuera de un programa y este siguiente trabajo que por ahí realizamos con mi compañera Alma Canseco se refiere precisamente a este tema que también viene enmarcado en lo que es el marco legal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que son los planes y programas de capacitación y a los cuales en un futuro ya trataremos de ponernos en esa dinámica y pues vamos a escuchar este trabajo, nuevamente vamos a escuchar a mi compañera Alma Canseco y vamos a escuchar lo que son los planes y programas de capacitación. Planes y programas de capacitación El Plan General de Capacitación de la Organización o Plan Maestro de Capacitación engloba a los programas de capacitación de la empresa, los cuales incluyen el conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de trabajo, etapas a seguir y elementos necesarios para llevar a cabo la capacitación en una organización. Los programas parten de los objetivos de capacitación previamente diseñados, establecidos a partir de la información obtenida con el DNC. Los cursos se agrupan para conformar estos programas de capacitación, cuyos contenidos o temas que abordan surgen de la necesidad detectada con el DNC y pueden ser diseñados para su aplicación de acuerdo con los puestos, áreas de trabajo o los niveles organizacionales. Los programas de capacitación incluyen La presentación del programa, donde se explica la cobertura, etapas y características del programa. La planeación estratégica de la capacitación en la organización Análisis de la situación de la capacitación en la empresa Análisis FODA Los objetivos de capacitación La programación de los cursos de capacitación, incluyendo La calendarización de eventos de acuerdo a las necesidades detectadas El alcance de los eventos y participantes Los instructores, el responsable de la coordinación operativa, costos y presupuestos Los contenidos de los cursos, los medios adecuados para la conducción y evaluación del proceso de instrucción Para la elaboración de un programa de capacitación se requiere Investigar los antecedentes Revisar las necesidades organizacionales y de capacitación Para establecer las necesidades manifiestas y encubiertas Jerarquizar áreas, puestos y personas a capacitar Revisar niveles y profundidad de los cursos o actividades a programar Prever las técnicas de instrucción a emplear Los materiales requeridos Los facilitadores El equipo y aulas Entre otros aspectos relevantes Hacer un inventario de recursos humanos En el que se describa lo más detallado y preciso posible Las carencias en cuanto a conocimientos, habilidades o actitudes De cada empleado y o grupos de trabajadores Investigar las características culturales y de conocimiento Los niveles jerárquicos de los participantes Y el número posible de candidatos totales y por cada curso o evento Las fases de elaboración de programas son Redacción de objetivos Estructuración del contenido Especificación de objetivos intermedios y particulares Evaluación del curso de capacitación en todas sus dimensiones La selección de técnicas y materiales de apoyo La preparación de las actividades de instrucción La elaboración de la guía del instructor La organización e integración de los cursos o eventos de capacitación La incorporación en una sola estrategia de todos los cursos o eventos Tendientes a satisfacer las necesidades de capacitación La programación en tiempos y recursos de los eventos El apoyo logístico y la evaluación en todas sus dimensiones Llenado y formalización de formatos detalles De acuerdo a lo establecido por la Secretaría del Trabajo Ahí escuchamos a nuestra compañera Alma Con una cápsula que integra un par más que hemos escuchado en programas anteriores Por ahí vamos a estar invitándolos para que las vuelvan a escuchar Vamos a tratar de compartirlas en redes sociales Porque es importante entender un poco acerca de esto De los cursos en términos ya digamos más propios Por ahí hace rato mi hermano estaba comentando Que se estaba tomando un cambio en la cuestión de capacitación en ProCap Inicialmente como bien lo mencionaba Se dio de una forma un tanto pues diferente No digo mal porque sería restarle el mérito al esfuerzo de los compañeros Pero si ya hoy por hoy podríamos decir Que es una cuestión ya más en línea En la formación de la cuestión de la Secretaría del Trabajo En la cuestión de la Secretaría de Educación Y bueno pues todos esos aspectos que llevan a la capacitación A un nivel pues más importante Y todo esto para que los compañeros que decidan tomar los cursos Pues tengan algo más de calidad Y que les pueda servir ya que pues a través de los reconocimientos Que se entregan Que se proporcionan al terminar cada uno de esos cursos Pues tienen validez Y eso les puede ayudar pues para cualquier pues actividad Que busquen que quieran desarrollar Y pues ya tengan el respaldo De un curso con validez oficial Así que bueno ahí es esta parte de la cuestión de las cápsulas Que hemos estado compartiendo con ustedes Para que puedan junto con nosotros Ir avanzando, ir entendiendo el proceso de capacitación Y pues es lo que conlleva esta Prosecretaría A la cual pertenecemos Y les enviamos un saludo a todos los compañeros Que la hacen posible ¿Qué más tenemos Lalo? Pues nada más comentarles también por ahí un poquito Referente a lo que son los planes y programas de capacitación Que también uno de los grandes objetivos Como tú ya lo dijiste Es que ya entremos a la parte formal de la capacitación En donde no solamente los compañeros Obtengan un conocimiento Sino que también por ahí puedan obtener Un papel, un diploma En el cual se dé la fe y la validez De que el compañero está en realidad Pasando por llamarlo así O teniendo esa habilidad y esos conocimientos Necesarios para desempeñar X actividad También por ahí comentarles Que también otra de las grandes virtudes De los planes y programas de capacitación Es ir programando cronológicamente Y esto es también para efectos De que tengamos un control Por ahí la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Les pide a las empresas Que hagan planes y programas de capacitación Y adiestramiento anuales Pueden ser hasta de dos años Pero actualmente lo ideal O lo que marca la tendencia Es que tendrían que ser de un año Y por ahí dividirse este a su vez En trimestres Para efectos de que se pueda tener Un mejor control Y una evaluación No necesitamos esperar hasta el fin del año Para tener una evaluación De todo lo que se ha venido dando En materia de capacitación Sino que cada tres meses Por ahí se puede ir haciendo Un corte de caja Por llamarlo así En donde podemos tener Por ahí los primeros avances Y también ir detectando Las primeras Este Desviaciones Que pudiéramos tener De lo planeado Y pues esta es una De las posibilidades Que nos Que nos invita O que nos está Proporcionando por ahí Los planes y programas De capacitación También por ahí comentarles Que en esta semana En esta semana difícil En donde por ahí también La gran mayoría De los De los esmeitas También por ahí Tuvimos un Un fin de semana difícil En cuanto a lo que fue La elección De gobernador Del Estado de México Por ahí En donde pues muchos De nosotros no le dimos Crédito a lo que pasó Lejos de Militancias O simpatizar Con algún partido Referir que Muchos de nosotros A todas luces Vimos que Los medios Nuevamente Sirvieron al Al Estado Pero también Entre todo Esta Esta maraña De descalificaciones También por ahí Surgió un Un tema Que a lo interno Del sindicato mexicano De electricistas También no deberíamos De perder de vista No para Para efectos De minimizarlo Por ahí Hace un par de días Una asociación De jubilados De luz y fuerza Del centro Asociación civil Que ellos mismos Se autonombran Como tales Por ahí Dicen De estar Inconformes Con la parte De cómo se han Ido llevando Los manejos De nuestra organización Inclusive Por ahí Hablan De De mandar Legalmente A nuestra Dirigencia Y pues Más que nada El llamado Es para Cada uno De mis compañeros En Minimizar Las acciones De estos personajes Comentarles Que varios De los personajes Que forman Parte De esta asociación Civil Son personajes Que el día 9 de octubre Que nos dio El golpe Por ahí El borracho De Calderón Fueron personajes Que se olvidaron De la organización Definitivamente Muchos de ellos No tuvieron Su participación Ni moral Ni Su participación También De lo que Implicaba También Su cuota Sindical Estos compañeros Son compañeros Que estatutariamente Están Fuera de orden Y pues Yo los invito A todos Y cada uno De nosotros En que Cerremos las filas Sabemos Que el camino Que estamos transitando Para la realización De nuestros proyectos Es difícil Pero aunado a esto Pues debemos Como dicen De minimizar Los esfuerzos De estos personajes Por un lado Y por otro lado Acercarnos A la dirección Acercarnos También por ahí A lo que es La dirección De nuestra cooperativa Y que ellos Nos informen Que está pasando Realmente En nuestra organización También por ahí En redes sociales En la semana Pasada Por ahí tuve Una publicación Que fue muy bien Aceptada por muchos De mis compañeros Les agradezco Que la hayan compartido En donde también Acotamos el esfuerzo De algunos detractores De lo que está haciendo La dirección sindical Esa parte también La destacamos Porque es un sentimiento No solamente De un servidor Sino es un sentimiento De muchos compañeros Que día a día Por ahí Hemos venido Pues aportando En el granito de arena A lo que son Los trabajos Que se han venido Haciendo Y pues Vamos a darle La parte final A este programa No sin antes También por ahí Recordarles Las redes En donde pueden Contactarnos Nuevamente Para informes Inscripciones A los cursos Que por ahí La Prosecretaría De Capacitación Tienen en oferta Y por ahí Si me pueden recordar Las redes Así es Claro Tenemos en Prosecretaría De Capacitación Instrucción Adiestramiento Así nos encuentran En Facebook Y la invitación Para que sean pendientes De todo lo que se publica Ahí Hay muchas cosas Lo más importante Y ahorita Lo que estamos Pues convocando A poner más atención Es en los cursos Que se están realizando El que está ahorita Por terminar Bueno que está ahorita En el aula Seguridad de salud En el trabajo También los que se vienen A partir del próximo Lunes Oratoria Y algunos más Así es que bueno Todos los detalles En este En este Facebook Y también El teléfono 5546 0645 Ahí les estaremos Dando la información Y por qué no De primera mano Visiten sexto piso Ahí tendrán Pues toda la atención Que se merecen Para pues ingresar Y ser partícipes Que es lo que queremos De estos cursos Así es que bueno Pues por ahí Los estaremos Viendo Y pues estos cursos Son muy importantes Así es que Pues por mi parte Es todo No sé si tengas algo más Sí nada más Finalmente antes De que nos despidamos También comentarles Y recordarles Por ahí ya también Se estuvo circulando Por ahí algunos compañeros Que mañana es el foro Que se titula Crisis y elecciones en México Es un foro de debate Que se va a hacer En el auditorio Del ESME Aquí en Insurgentes 98 A las 10 de la mañana Y pues comentarles Que pues ante lo que Ha venido sucediendo En estas últimas semanas En el escenario Político Pues es importante Que participemos De estas actividades Comentarles Que se van a dar Cita a personajes Como John Ackerman Como Gilberto López Y Rivas Juan Melchor Román Y este Nuestro propio secretario General Por ahí va a tener La participación En este foro Y pues los invitamos A los compañeros Que por ahí Se den una escapada Que tengan por ahí Este A bien La participación En este foro De debate Que es muy importante Para entender Lo que está pasando En el contexto nacional Y pues creo que De parte también Sería todo Les damos las gracias A nombre de la Prosecretaria de Capacitación Instrucción Y adiestramiento Y nos vemos La próxima semana En más de Portafolios Y Mochilas Así es Un gusto Haber estado En esta tarde Con todos ustedes Y pues un programa Como siempre Variado Con música Con información Con cuestiones Acerca de los cursos La recomendación Del personaje Salvador Díaz Mirón Y bueno pues Todo lo que Hoy les compartimos Fue de nuestro agrado Esperemos que así sea Y bueno pues Como bien lo dices La invitación Para que continúen Pendientes de lo que ofrece De Portafolios Y Mochilas Su programa de Procap Y bueno pues Va a ser un excelente Viernes Y nos estamos escuchando Próximo Próximo fin de semana Próximo viernes A las 2 de la tarde Aquí en Radio SME Gracias ahí en los controles A Héctor Y a los amigos De Radio SME Agradecemos el espacio Que nos proporcionan Para compartir Nuestras ideas Y nuestros conceptos Muchísimas gracias Buenas tardes ¡Gracias! Por hoy ha sido todo De Portafolios Y Mochilas Te espera En su próximo capítulo Procap Capacitación radiofónica Para tus sentidos Los De Portafolios Gracias.